¿Qué es el problema de la seguridad? La justicia penal realmente muy eficaz, muy ágil y que manteniendo desde allá los valores de la justicia tenga una capacidad realmente para una administración de justicia muy eficiente para a través de este mecanismo combatir la delincuencia. En segundo lugar, hay un aspecto de índole socioeconómico que depende de la situación general. Es evidente que el deterioro de las condiciones económicas sociales en algunos sectores o en algunas regiones es una situación que contribuye al aumento de la delincuencia. El tercer aspecto es el aspecto, yo diría, funcional y el aspecto institucional, que quizás sea el que se ha estado debatiendo en estos últimos días a raíz del proyecto de crear una Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad